Presidente, pero tenemos que, me imagino, llegar para un ciudadano es, estamos en un proceso y en la justicia, lastimosamente la justicia boliviana es uno de nuestros mayores males, yo diría que es el mal mayor. En el tiempo, en la burocracia de la justicia, estamos todavía en un proceso, lo mismo que con el caso Camse. Entonces, supongo que políticamente ustedes tienen prisa en que estos casos se resuelvan para mostrar la inocencia que dicen tener, ¿verdad? Una vez iniciado el proceso, algunos detenidos, seguramente algunos con proceso, tienen que demostrar los dirigentes, las ex-autoridades, eso es una responsabilidad, pero es el gobierno nacional que es nuestra responsabilidad. Investigación, seis actos de corrupción dejados al Ministerio Público, y eso generalmente hacemos mediante el Ministerio de Transparencia, eso no es obvio. El tema de Camse, yo creo que es más un instrumento de la derecha para prestigiar, no solamente al gobierno, sino a la empresa. Aquí hay un tema de fondo. Recuerden, métanse en su disco duro, la derecha boliviana va a atacar a todas las empresas chinas, por instrucción del imperio norteamericano. No quiere, no quiere, no quiere en el imperio norteamericano haya presencia de China ni de Rusia. Quiero que sepan, yo voy a morir antiimperialismo. No solamente porque me he dado cuenta de las injusticias que traen el capitalismo y el imperialismo, sino también como una herencia de nuestros antepasados. Entonces, Estados Unidos, a ver, cuando llegamos al gobierno, un presidente indígena, un presidente izquierdista, antiimperialista, nos quitaron ATPDA. Ahora exportamos a Estados Unidos mejor sin ATPDA. Nos hicieron creer que nos van a dar crédito con Cuentas del Milenio, Estados Unidos daba. Hemos cumplido, hemos preparado, gracias a una ex ministra de planificación, Graciela Toro, yo no espero no equivocarme, excelente profesional, ha preparado un lindo paquete, la mejor propuesta para acceder a ese crédito, la Cuenta del Milenio. Como somos antiimperialistas, nos han quitado. Pero ahora estamos mejor en inversión sin la Cuenta del Milenio. Y sin Estados Unidos, sin fondo, sin, bueno, Banco Mundial está, estamos mejor que antes. Y eso es lo que hemos demostrado. Y de paso, reconocemos que será una potencia de Estados Unidos, pero con tanta crisis. Si quisieran cobrar su deuda, China, Estados Unidos, ¿en qué quedaría Estados Unidos? No vamos a debatir este tema. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Primero les confieso, también, tener presencia de otras potencias, China, Rusia, cualquier momento van a empezar, cualquier cosa van a cuestionar las empresas, las empresas rusas. Está con nosotros, Gazprom, una de las empresas estadounidenses más grandes del mundo, con las reservas de gas más grandes del mundo. GNL, también, uno de las más grandes del mundo, desde Rusia. Rosatón, con este Centro de Investigación sobre la Energía Nuclear. Y nos ha prometido, y ha anunciado, su representante va a ser la más moderna y la más grande de Sudamérica. Aunque el último en Sudamérica, incorporarnos en esta tecnología. ¿Te imaginas el desafío internacional, ya? El llamado CAMC, es una pequeña cosa, parte de esta conspiración internacional, parte de la lucha geopolítica. O sea, nosotros lo entendemos así. ¿Qué más nos dirán contra todas las empresas chinas y contra las empresas rusas? Estamos advirtiendo al pueblo boliviano. Y Bolivia no está solo. No porque Estados Unidos nos han quitado la TPDEA, por la cuenta del milenio, o no traen embajadores, van a estar solos. Estratégicamente nos hemos preparado. Y además de eso, Francia, Alemania, otros países. España entendemos la crisis, pero siempre ha sido solidaria España con nosotros. Entonces, Bolivia, pues, a nivel político, está... ¿Será que hay un problema con Estados Unidos? Pero en el mundo estamos con los países que desarrollaron su tecnología.